Suéltate ese pelito castaño, mami, ¿qué te cuesta? Por ti mato, cruzo cuadros, mami, muevo América Chupa la paleta, todita completa, mi nena Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones, diamantes, un rol Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones, diamantes, un rol Maluma, baby, yo Me gusta mi gatita Melibus Emborracha y me la llevo en el Shidu Baby, what you wanna do? Tus amigas me dijeron que eres tú La que monta el perreíto a poca luz Pero nasty, ey, tú eres tremenda nasty De paso siempre sales sin lo planta Wow, exótica Tiene una racha histórica Siempre le mando las flores por Rappi Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Lo oscuro pegarte, qué rico darte Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Dame a probar un poquito, te juro, no me clavo Dame un polvo, bendito, yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasado Tengo pa' ti, tengo millones Diamantes y un Rolex Che, chingando El Rappi lo tengo reventando Ando loco y tú bailando Mañana ya no hablamos Te guardo en mi contacto Te guardo en mi contacto Fuerza regida Y Maluma, baby, pues Sonelo, sonelo En conexión de nuevo con México La USA, Colombia Desde Medallo pa'l mundo entero Mi bro, sí sabe horrible Y Maluma, baby, pues